El Señor de la Virgen de Urtupiña El Señor de la Virgen de Urtupiña La palabra de Dios hoy nos pone en evidencia un don grande, grandísimo El más grande que tenemos El don que recibimos desde el bautismo En el bautismo nosotros recibimos el don de la fe Es un vínculo profundo, increíble con Dios Dios nos hace hijos La fe es ese vínculo que nos une a Él, un vínculo de filiación Pero también ese vínculo nosotros lo tenemos con nuestra Madre Con la Virgen María Y es un vínculo filial también con ella Jesús nos ha regalado a su Madre Y nos ha dado este don de tenerla a ella como nuestra Madre Y sabemos como es profundo el vínculo de cualquier niño con su Madre El niño vive por el vínculo que tiene con su Mamá Que no es solo un vínculo que lo alimenta Cuando lo amamanta la Mamá Es un vínculo más profundo Es un vínculo de afecto El niño se siente ligado a su Madre Se siente profundamente perteneciente a su Madre Y es lo que vivimos nosotros los fieles Sobre todo en este tiempo de la fiesta de Urtupiña Anoche, o mejor dicho, antenoche La noche del 15 al 16 A mí me impactó mucho la presencia de tantos jóvenes En la plaza principal de Cochabamba El 14 de septiembre Estaba llena la plaza de jóvenes Que esperaban emprender la peregrinación Para llegar aquí a los pies de nuestra Madre, la Virgen María Vinieron los jóvenes, ¿no? En esa actitud filial, con devoción Acompañando la oración Acompañando la peregrinación con la oración Con cantos Y también con el diálogo Un diálogo que a mí me tocó hacer Con distintos grupos de la sociedad humana Nuestra sociedad Fue interesante ver los testimonios de fe Que expresaron los obreros Ellos en su actividad Muy diversa De hombres y de mujeres Expresaron su fe También los enfermos terminales También los chicos de la calle En todas partes En todas categorías En los medios de comunicación Los comunicadores Los que trabajan en el campo de la justicia Todos ellos Nos han dado testimonio De la fe Que ellos viven En su campo de trabajo Si yo preguntara a ustedes Seguramente también ustedes Me darían a mí ¿Cuánto es la fe que ustedes viven En su casa En su trabajo En todos los momentos De su jornada Desde que empiezan el día Haciendo la señal de la cruz ¿No es así? Pero hay un testimonio Que da La comunidad de creyentes De fieles de la Virgen Sobre todo en estos días De la fiesta de Orcupiña Qué grande es la fe De los devotos De la Virgen de Orcupiña Una fe que mueve No digo montañas Pero sí miles y miles De fieles ¿Quién hace que tantos fieles El día 15 y el 16 Vengan a visitar a la Virgen? ¿Qué hace que ustedes hoy Estén aquí temprano A los pies de la Virgen? Díganme ustedes Es el vínculo que tenemos Con nuestra Madre Es el amor filial Que tenemos hacia ella Es la fe En nuestra Madre La Virgen María ¿Hay algo más que les mueve? Es la fe El cariño que le tienen a ella Es un vínculo increíble Imagínense Ayer Estaba con nosotros El obispo de Salta Vino de Salta El arzobispo Pero con él vinieron Más de mil personas Habían 20 buses Que vinieron de Salta Habían 3 vuelos charter Que vinieron de Salta Y fue interesante Y fue interesante Esa comunión fraterna Que se estableció Entre la Iglesia de Salta Y la Iglesia de Cochabamba Es un vínculo Que nos une ¿Por qué nos une A los salteños Con los cochabambinos? Porque tenemos La misma Madre Ella nos une Ella hace que seamos Una sola familia Ella hace que Nos querramos Aun siendo de países Diferentes ¿Podemos amarnos Aun siendo diferentes? Si todos invocamos A la vida Y con el término Mamita Si todos Tenemos un amor Filial a ella Ella nos hace Hermanos Y nos decía Ayer el obispo De Salta Que toda América Latina Tiene ese vínculo De comunión Ese vínculo Que nos hace Un pueblo solo Un pueblo de creyentes Y devotos De la Virgen María Porque todos En América Latina Veneramos a nuestra Madre Con distintas Advocaciones Pero todos La llamamos La Mamita Es nuestra Madre ¿Verdad? Que bello Que podamos Sentirnos así Unidos Y dice Nuestra fe Es también Un compromiso Serio Si yo de veras Amo a ella Sé Cuál es Su deseo Como Madre Cuál es El deseo Más grande De las mamás Díganmelo Ustedes Que los hijos Se quieran Que los hijos Tengan cariño Que los hijos Sean capaces De perdonarse Que los hijos Sean capaces De colaborarse ¿Verdad Mamás? Este es el sentimiento Más grande De la Madre Pues Nuestra Madre La Virgen María Tiene este deseo Que también nosotros En nuestras casas Nos respetemos Seamos buenos hijos Ella tiene el deseo Que con los vecinos También tengamos Buenas relaciones Porque somos hijos Porque somos hijos Suyos Somos hermanos Quiere que entre los países Tengamos buenas relaciones Que no pensemos mal De un país O de los otros países O de otro país Que no pensemos mal De los que pertenecen A un partido O a otro partido Porque somos Por encima De los partidos Somos todos hijos De nuestra madre Que no pensemos mal De los que están En el campo Los que viven En la ciudad O en el norte O en el sur De la misma ciudad Que sentamos Toda la obligación De ser auténticos hijos De nuestra madre Que todos tengamos Un vínculo fraterno De respeto De cariño De amor Con los demás Sobre todo Nuestra madre Nos pide Que si obtengo Algo en contra De mi hermano Sea capaz De reconciliarme Con él Esto lo pide También Jesús De una forma Muy clara Dice Jesús Si tú estás Delante del altar Como todos nosotros Estamos ahora Y ahí te acuerdas Que tu hermano Tiene algo Contra ti Deja la ofrenda Delante del altar Y vete primero A reconciliarte Con tu hermano Luego puedes Volver A hacer Tu ofrenda No podemos Estar delante Delante del Señor O delante De María Con sentimiento De adversión Con nuestros hermanos Nuestro padre Y nuestra madre Decía Que estás haciendo Aquí Estás haciendo Una farsa Si tú me Si tú me quieres Si tú me quieres Tienes que querer A tu hermano Yo quiero Que tú ames A tu hermano Que tú te reconcilies Con él ¿Qué fuente De vida Bella Es esta De sentirnos Hermanos Porque tenemos Una madre Que nos ama Que nos invita Al amor fraterno Pensemos entonces A eso Y una cosa más Y terminamos Hay una cosa importante La relación Con nuestra madre Con la Virgen De Orcupilla Nos invita A tener Una vida Transparente Una vida Una vida Sincera Una vida Llevada En la verdad Dejando a un lado Mentiras Dejando a un lado Engaños Dejando a un lado Intereses Aprovechamientos En nuestra vida En nuestra actividad En nuestro mismo Comercio Tenemos que tener Una vida Transparente Las mamás Quiere que sus hijos La miren en el roso Le miren en la jara Le miren en los ojos La mamá quiere que los hijos Sean transparentes No solo obedientes Que sea así Nuestra vida Hoy saliendo de aquí De este santuario Mirando a la Virgen Tenemos que salir Con dos compromisos Uno De dar la mano A nuestros hermanos A cualquier persona Con un sentimiento Filial Todos Somos hijos De María Y el otro De sentir En nuestra conciencia Esa luz Que viene De ella De sus ojos Puros De sus ojos Llenos de amor Para que salgamos También nosotros Con la conciencia Transparente Limpia Sin mentiras Sin engaños Sin violencias En nuestro corazón Sino con corazón Abierto y sereno Continuemos Nuestra Eucaristía Y ahora Que vamos celebrando Vamos celebrando Lo que decíamos Al comienzo Nuestra fe Es el vínculo Grande con Dios Y con María Celebramos el misterio De nuestra fe El vínculo Que Jesús Ha establecido Con nosotros Muriendo por nosotros Para darnos vida Y resucitando Por nosotros Para que nosotros También tengamos Su vida Su vida nueva La resurrección Este es el misterio De nuestra fe Y respondemos Proclamamos Tu muerte Anunciamos Tu muerte Y proclamamos Tu resurrección ¿Verdad? Nos debemos hoy Con más atención Con más conciencia ¿Qué estamos celebrando Ahora? Celebramos Ese vínculo Inmenso Que Dios Nos ha dado Entregándonos Su vida Y nos alimentaremos De su cuerpo Para que este vínculo Sea no solo espiritual Sea sensible Comiendo su carne Se renueve Nuestra carne Comiendo su amor Nos llenemos Del amor divino Y seamos capaces De lo que les hemos dicho De amarnos de veras Como hermanos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!